Oye, vamos con Yolanda Andrade. Resulta que Isabel Lascurain, ex neta divina, ¿tú te acuerdas que ahí se conocieron? Bueno, no sé si ya se conocían, pero ahí se hicieron amiguis. Yolanda y Isabel. Bueno, Isabel la conocí, Yolanda la conocía desde ¿Cómo te vas, mi amor? En su casa, viendo el radio así, chiquilla. Bueno, pues resulta que le preguntaron sobre la salud de Joe Y pues ella al ser cercana, dijo, está pasando una situación complicada Pero siempre con muy buena actitud, siempre muy positiva, está muy bien, hablé con ella, está bien Tiene toda la actitud de salir adelante, ha sido una mujer muy fuerte siempre Pidió a sus fans seguir en oración, dijo, la amistad es medicina Mis hermanas, tanto Fernanda como Maite, que han estado gravemente enfermas Dicen que el poder de la oración se siente y que se vibra entonces Sin duda alguna, muchísima gente que quiere a Yolanda Que han estado orando por ella, se vibra y se siente Entonces, pues parece que ahí va, ahí va Yolanda, se va recuperando poco a poco Pero pues está poniendo atención en su estado de salud, ¿no? Y ahora sí que, ahora lo poco que sabemos de ella a cuenta gotas Es a través de sus amistades, porque pues ella en las redes sociales No publica constantemente y no da reportes, ¿no? Tampoco No, pues no, de hecho está alejada de las redes Dijo que ya iba a volver, la semana pasada publicó un mensaje Pero nada más ¿Y qué pasó? Pues no, fue lo último que sabemos de ella Hasta, pero no dijo si estaba bien, si estaba mal Pero al decir que ya va a regresar, pues nos está diciendo que ya ahí la lleva, ¿no? Que ya le falta poquito Recuerden que nos pueden enviar en este momento mensajes a través de la opción del Super Chat Porque estamos en vivo Y a la gente que nos ve grabados también lo puede hacer a través del Super Gracias Pueden dar me gusta, pueden enviarnos estrellas, los que nos ven en la repetición por Facebook Y los que nos escuchan en versión podcast pueden suscribirse a la opción O si de repente dicen, ay, eso sí lo quisiera ver ¿Qué están diciendo? Pues la opción es YouTube a través de nuestro en vivo a la una de la tarde A la una de la tarde y ahorita llevamos ochocientos cincuenta y un likes Queremos llegar a mil quinientos, por favor, nos falta mucho todavía Denos el dedito arriba Ay, te oíste como Jorgeis de vecinos, ¿no? Aquí humildemente llevamos El rico siempre humillando al pobre Ese arate es muy agresivo e insoportable, dice Valví Lázaro Ay, Dios El sábado me ríe, me ríe, me ríe, me río, me ríe Me reí Me reí Tanto el produce del éxito y los memes hasta la noche que me borró la sonrisa Todo lo que pasó en el estadio acá en mi país Fue muy triste todo Marlén Reyes Oh, sí, lo de qué país fue El Salvador, ¿no? Ay, qué fuerte O de dónde fue Bueno, no me recuerdo Pero un estadio donde hubo muertes Oye, también preguntaron mucho en nuestro grupo si estábamos bien Por lo de la bomba que pusieron bombas en el cine, ¿no? Aquí En Cinépolis, aquí Este, bueno, yo no estaba en la ciudad Y Jesús no va al cine casi Entonces, pues... Y aparte ese cine me queda lejos Muy lejos Lejos, lejos, muy, muy lejos Sí Pero, bueno, afortunadamente parece que no hubo heridos ni nada, ¿no? Lograron evacuar y solo explotó una bomba de las tres que estaban, ¿no? Entonces, este, estamos bien Afortunadamente estamos muy bien No nos pasó nada No, no es... Les digo, yo no estaba ni siquiera en la ciudad Porque también hubo amigos que me mandaron mensaje Y les dije, no, estoy a cuatro horas ahorita No estoy en la ciudad Pero no hubo víctimas, no hubo heridos, no hubo nada Fue, afortunadamente Afortunadamente Pero, bueno, yo no estoy en la ciudad